En estos momentos el equipo de la Jaiba Brava de Tampico Madero se encuentra listo para salir a la cancha a dar la pelea al equipo visitante. Este equipo de la Jaiba Brava en el cual tenemos cifradas nuestras esperanzas. Muy buenos días mis pamboleros. Hoy nos encontramos en el legendario Estadio Tamaulipas donde juega la Jaiba de Tampico Madero. Hoy en la edición número 10 estamos de 10. ¿Por qué míralo? Imagínate nada más, tenemos aquí a un invitadaso de lujo, una verdadera leyenda Jaiba. Una persona que se partió el alma sobre este terreno de juego, el sagrado campo del Estadio Tamaulipas. Ni más ni menos que Francisco del Panchillo Fernández, invitado de lujo, nuestro padrino. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de plegar con ustedes. Oye Panchillo, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue tu primer paso en el fútbol de niño? ¿Te empezó a gustar el fútbol desde...? A ver, platícanos, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Bueno, de hecho yo empecé a jugar fútbol ya algo tarde. Yo creo que tendría 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros con mi familia vivíamos en pleno centro de Tampico. En la calle Altamira, entre Juárez y Olmos. Entonces no había nada, no había ni patio. Vivíamos en unos departamentos ahí, un edificio de departamentos. Y para ir a jugar caminábamos como unas 6 cuadras para ir al parque Méndez, famosísimo. Sí, claro. Muchos basquetbolistas cumplidos ahí, ¿verdad? Y de ahí empezamos y jugábamos basquetbol. Basquetbol, de hecho estudié la primaria allí en la Gabino Barreda, a tres cuadras de la casa. Ahí a un lado del Palacio Municipal de Tampico y jugábamos basquetbol. De hecho mis inicios fueron como basquetbolistas. Yo fui seleccionado tamauliteco, Tampiqueño y tamauliteco, pero en el basquetbol. Pero entré a la secundaria, la pruebo 2, y jugaba fútbol, lógico, ahí con la raza en el parque Méndez. En la secundaria ya más o menos. Y en una selección, en una intersecundaria, yo jugaba en la selección de básquet y en la selección de fútbol. Pero yo estaba en primero de secundaria y jugaba con la selección, con los chavos de tercero. Entonces, ahí me dijeron, no, pues escoges fútbol o escoges básquet, porque no puedes ir representando a la secundaria en los dos deportes. Y escogí fútbol porque ahí estaban con los que yo me juntaba. Oye, pero estoy seguro, y no sé, tú nos dirás, que ni siquiera pensabas en jugar profesional, fama, dinero, no pensabas en nada de eso, ¿verdad? No, no, no. Hacer el gusto por la pelota, ¿verdad? Tan es así que sí me gustaba el fútbol. ¿Por qué? Porque ahí en los departamentos donde vivíamos, también vivía gente que jugaba en el Tampico de segunda división de aquellos años. ¿Más o menos que ellos serían? No, hombre, pues a lo mejor serían el 70, el 70, 71, por ahí. Vivía Paco Goldaracena, Piro Chirinos, Chanito Lavaca Gómez, iba a comer a la casa de ellos porque la mamá de un cuñado mío les daba asistencia, les daba la comida y todo eso. Bueno, se las vendía, era que los alimentaba, iba Julio Aparicio, me acuerdo, el negro Aparicio, de señores, que yo los veía al corazón futbolista, yo estaba bien niño, y no estaba así apasionado de tipo, la verdad. Me gustaba porque, bueno, o sea, ¿a quién no le gusta? No, no ibas tú de niño al estadio, al antiguo estadio, niño. Bueno, al estadio Tampico, de hecho, ahí en algunas fotos, estoy de mascota con mis hermanos cuando me llevaban a las inauguraciones ahí, al estadio Tampico, como mascota. Oye, entonces, ¿te tocó a ti la inauguración de este estadio? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que después yo tendría unos cuatro años, cinco, y Paco Goldaracena, Piro Chirinos, ellos me traían a sus entrenamientos. Ahora los veo y nos recordamos de aquellos tiempos, yo me acuerdo mucho de aquí, del Mocho Cortés, de Memín Delgado, y yo los veía, que era segunda división, el entrenador, me acuerdo, en aquel entonces era el Chato Mata, no, pues ya yo vio experiencias, pero nunca por mi mente, nunca pasó llegar a ser... Así sucede, ¿verdad? Así sucede, así que... Aparte, te voy a ser bien sincero, yo los veía bien grandotes y formachones, y bueno, pues mi constitución siempre ha sido chaparrillo. De ahí el apodo, yo creo, ¿verdad? ¿Quién te puso este apodo, Pachillo? Lo que pasa que... Bueno, no es un apodo, es un sobrenombre, entonces, pues, ¿por qué no es un apodo? No, pues, me llamo Francisco y el sobrenombre Pancho, ¿verdad? Lo que pasa, después de vivir en el centro, como a los diez años, nueve años, nos cambiamos a la Colonia Mainer, pero mis cuates... Por la unidad deportiva, ¿verdad? Por la unidad deportiva, en frente de la unidad deportiva, pero mis cuates, los de la escuela y todo eso, vivían en el Cascacá. Entonces... Una raza pesada. Sí, sí, este, un día llegó mi hermano y me dice, oye, ¿no quieres entrenar fútbol con un equipo Las Mercedes? Yo tendría como once años, y yo, sí, es, once años, sí, sí, y yo empecé a ir a entrenar y me gustó, me gustó entrenar. Este, y Las Mercedes era un equipo de los más organizados aquí en Tampico. Es un equipo que hasta la fecha es Club Social y Deportivo de Las Mercedes, tiene como unos ochenta, noventa años de fundado ese club. Ahorita ya no ha participado porque hace ya unos cinco o seis años murió Don Miguel Herrera, al cual donde esté le mando un gran saludo, un saludo porque... Homónimo de... Homónimo de... Homónimo de... Y de Pachuca. Sí, este, excelente tipo promotor del deporte. Este, entonces entrenábamos en Las Mercedes, entrenábamos del martes a viernes. El que no fuera a entrenar cualquiera de esos días en la semana, el domingo, todos los domingos, ocho de la mañana jugábamos, llegabas a las siete y media, ya no te tomaban en cuenta para el partido. Hombre, una disciplina que a mí me gustó, entonces éramos pura gente escogida, no entraba cualquiera y de los que iban a entrenar, entonces ahí se empezó a dar, empecé a ser seleccionado tan pequeño y después de Tamaulipas, hubo algunas veces que algunas otras ciudades como Victoria, Nuevo Laredo, nos ganaron en la eliminatoria estatal y ellos iban representando a Tamaulipas a los nacionales e igual me escogían para ir de refuerzo. Y en uno de esos, con Nuevo Laredo, yendo a Toluca en un Benito Juárez, recuerdo muy bien, este, yo iba con Laredo representando a Tamaulipas, jugamos un partido, no sé si contra el Estado de México y se me acerca un señor y me empieza a preguntar ratos. ¿Tú lo lo hacían? No, 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 sino que ya voy con la entrenadora. No, 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 no. Yo tenía unos 13 años. ¿Úntulos uno, sí, unos 13 años, sí, yo creo 13 años, porque estuve en México un año de vez en la selección concentrada. Entonces ya le dije, oiga, ese señor, juvenil, juvenil, bueno, de ahí se acaban ese tipo de selecciones. Era cuando todavía estaba entrenando y empezábamos Sánchez, Víctor Rangel, todos esos. Claro, en una generación más arriba que las tuyas. Pero tú llegaste a tener convivencia con ellos. No, 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 no. Es que antes para hacer la selección juvenil mexicana eran de esos torneos Benito Suárez. No había ahora como lo que es ahora que la federación organiza todo esto. O sea, no, 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 no. Antes era el nacional Benito Juárez. Los 32 estados competíamos y de ahí sacaba la selección. Entonces yo le dije al entrenador, y me dice, pues es Chucho del Muro, ese es el entrenador de la selección juvenil. Y que te preguntó, no, pues que de dónde era y tal, mi edad y todo, qué jugaba. Nunca lo habías visto tú. No, no, no. O sea, oía. Oye, incluso mundialista. Sí, yo le escuchaba de su nombre, Chucho del Muro. Sí, claro. Y antes, pues, lo que es la selección. Sí, sí, en el 66. Entonces, ah, pues ya pasó. Cuando termina el torneo, nos regresamos cada quien a sus lugares de origen. Y como a los tres meses me dice el señor Miguel Herrera, ¿sabes qué? Te van a llamar, llegó un comunicado a la asociación, porque era el presidente de la asociación que estaba en el caso, donde te van a invitar a que vayas a probarte con la selección juvenil. Y sí, me llegó un telegrama, un telegrama, que me tengo que presentar. ¿Qué es eso? Me tengo que presentar tal día, tal hora, en el centro de capacitación. ¿El que está al lado del estadio Azteca? Exactamente. ¿No? No, llegué. Nos invitaron a cuatro de aquí de Tampico. A ver, ¿quiénes fueron? Pancho Cervantes, mi papá, que también fue futbolista profesional. También, también lo recuerdo. A Franco Zúñiga. Ah, claro que sí. A Franco Zúñiga, que también fue futbolista profesional. Y al Pollo Castañón, un medio de contención muy bueno. Él jugó en segunda división y ahorita ya tiene muchísimos años en Florida, en la Florida. Él hizo ya su familia y todo. Entonces, estuvimos ahí en la selección. Fíjate, en aquellos años, de los preseleccionados que habían participado en ese nacional, era el Chicharro Hernández, el papá, Félix Cruz, Félix Cruz Barbosa, que jugó en el Mundial de México 86. Así es. Fernando Urrola, un muchacho del Atlas, de los que me acuerdo. Pues estuvimos ahí, cada semana hacían recorteas. Éramos como 80 en la semana entrenando. Y venía el domingo, el sábado en la tarde, el último entrenamiento, y daban la lista. Se quedan, claro, claro. ¿Y eso ya en México, Pachín? En México. Oye, ¿y tan chico no te dio miedo dejar a tu familia, dejar todo lo que conocías e irte para allá? ¿O no pensabas en eso? No, pensaba. ¿Era el gusto de la pelota? De andar jugando. Yo me acuerdo mucho como anécdota. No sé si se acuerdan de las revistas de Mimim Pinguin. Sí, claro. Bueno, no sé si se acuerdan en algunas revistas que iban a jugar torneos con la selección mexicana. El Carlos, Mimim, Ricardo, de los personajes de la revista. Sí. Y yo así, así, yo no me imaginaba. Ah, me va a pasar como estos cuates de la revista. O sea, tú no pensabas ni en fama, ni en lo que eres, dinero. No, no, no. Yo siempre fui al deporte. La verdad es que yo creo que en ese aspecto desperté tarde porque yo estaba enfocado en el deporte. Me gustaba mucho. Sí. Y me gustaba mucho entrenar. Sí. Que era lo que siempre me gustó entrenar. Yo creo que es la base, ¿no, Pachillo? Sí. Para un futbolista, ¿no? Porque puedes tener mucho talento, pero si no entrenas... Pues yo creo que para cualquier deporte. O cualquier cosa, ¿no? O cualquier cosa que vayas a hacer. Yo estoy muy agradecido con la gente del Club Las Mercedes, con Miguel de Reguera, el Pollo Malibran, Agustín Rodríguez, Francisco Ibar, de los directivos de antes de ahí, y entrenadores, el señor Carlos Vega. ¿Por qué? Porque esos nos educaron deportivamente. ¿Le pedieron formación? Sí, sí, sí. Les decía hace rato que el que no fuera a entrenar uno de los días de la semana... Castigado. No, no nos metió en jugar. O sea, llegabas cinco minutos después de las siete y media, porque jugábamos a las ocho, y no te tomaban en cuenta. ¿Cien por ciento disciplina? No, 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 ahí nos disciplinaron. Oye, Pachillo, me llama la atención, comentas que empezaste a tardar a los diez años. Sí. Entonces, hoy en día, ¿por qué jugabas que a los veintitantos y todavía no dibutas? Pues yo creo que antes, porque como no había muchas cosas con la tecnología que hay hoy, todo era lúdico, jugabas, de todo hacías un juego, este, de un palo de madera, hacías un carro de madera, no había los carritos ahora eléctricos y hacías los cajones del tomate, le ponías unas tablas y los roles, entonces despertábamos mucho en el aspecto mental, o sea, la creatividad que teníamos era diferente. Como la imaginación del mexicano, ¿no? Así es. Un árbol, lo hacíamos un columpio, el árbol, y todo eso fue parte, creo yo, de la diferencia de ahora. Ahora todo es por escuela. Yo, mi opinión de hoy, en estos tiempos, digo, el chavo que no tiene dinero, no hace nada. Ahora cualquier escuela te cobra quinientos pesos al mes. Mínimo, mínimo. Porque entrenes a su niño, y a veces sin profesores, bien capacitados. Yo creo que ahí hay un llamado ahí para el gobierno, ¿no? Para que vuelva a poner atención, ¿no? Sí. En áreas deportivas y este... Que lo están haciendo, la verdad lo están haciendo. Yo, mira, hoy, uno de mis trabajos es, soy asesor de entrenadores a nivel estatal con las selecciones infantiles y juveniles. Sí. Este, que afortunadamente el licenciado Ulrich de la Garza me invitó para eso con el señor don Pepe Manzur, que toda la vida ha estado metido en el fútbol. Sí. Y le digo, ahorita don Pepe, usted fue mi entrenador cuando iba con las elecciones de Tampico, pero él representaba a Victoria, en los partidazos de Tampico, Victoria, los clásicos desde antaño. Y hasta la fecha, ¿no? Y mire ahora, ya todo un viejo, yo ya tengo 54 años, y bueno, somos parte y seguimos aportando algo de todo esto. Y cómo la vida te va juntando ahí. Te digo, con don Pepe, que antes era nuestro entrenador rival, y después fue nuestro entrenador en selecciones y todo eso. Sí. Este, no, pues todo eso yo creo que se fue dando. Y lo de profesional, pues se dio. O sea, yo nunca pensé. ¿Cómo estuvo ese momento este pachillo? Ah, pues porque voy a la selección, a la preselección juvenil. Estuve como... ¿En México? En México. Estuve con unos 6, 7 meses que cada semana recortes, recortes, recortes. Oye, ¿y no venías para acá? Estabas siempre concentrado allá. Sí, nada más nos daban permiso el domingo de pasear. Nada más. Pero pues, ¿con qué? Estaría uno, pues chavo, pues sí. Y sin nada. De ahí nos daban algún viático, pues para ir al cine o para cenar y todo eso. Pero entonces te olvidaste de tu familia. Vivíamos en el centro de capacitación. Siempre para lograr cosas siempre hay que un poquito desacreditir. Y el centro de capacitación a la CONADE nos metían tres semanas y luego nos llevaban al INDE Popotla y luego nos mandaban a Toluca, a las instalaciones del Toluca ahí estábamos otra semana y así nos traían para allá y para acá. Y que todo eso, la verdad, nos fue formando. Entonces te decía, pasaron como 6, 7 meses y cuando dan la lista definitiva, dan la lista definitiva, quedó entre los 18 para ir al torneo de Canes, Francia. Y te digo, ahí ya es donde queda el chicharo, papá, Félix Cruz, Burrola, de los que jugaron fútbol profesional, Burrola, Miguel, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y así se dio. Entonces vamos al torneo de Canes, regresamos a México y nos preparan para el torneo de Francia. ¿Era la primera vez que salías de México? Sí, a Europa. Sí, sí. O sea que pisaste fuerte. París, Misa, no hombre, pues increíble, increíble. Repito, me acordaba mucho de la revista de Benítez, era lo que estaba ahí. No pesabas ni el dinero ni nada. No, 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 tenía 14, 15 años, 15 años. Entonces seguimos entrenando, después para el torneo de pulmón. Oye, hasta la fecha sigue ese torneo, ¿verdad? Sí, 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 las esperanzas del pulmón y el de Canes, también de Canes, es un clásico. De hecho fuimos campeones, ¿algo de Canes? Sí, recientemente cuando, antes de la medalla olímpica, sí, sí. Entonces, regreso a Tampico, ya te estoy hablando, ya cumplido los 17 años, regreso a Tampico, en una de esas, si a los 15 estuve en la selección juvenil, o a los 10 estuve, o más de un año en México, ya tenía entre 16 y 17, el señor Miguel Herrera y Carlos Vega, que lo mandan con el gallo Jauri, que lo quiero, a pedir chance a Tampico. ¿Él estaba de entrenador? Sí, sí, y empecé a entrenar con el Tampico, de hecho el señor Jauregui, ese me quería contratar. Yo tenía 16, iba a cumplir 17 años, si no, vas a tener que estar en el proceso de la selección juvenil, y me regreso a México, pero no quedo para el torneo de Tulón, porque ahí eran más grandes, eran más grandes. Me regreso a Tampico, pero ya no estaba el gallo, estaba Dagoberto Moll, y me espera Sergio Silva en el aeropuerto, en el aeropuerto, ¿sabes qué te quiere comisar el señor Dagoberto Moll? Quiero platicar contigo. Llegué bien, empecé a entrenar, y me gustó, y luego, luego me contrataron. Me contrataron. ¿Qué temporada serías? En la 80-81. ¿Todavía era Tampico? Sí, era Tampico. Yo hablaba del Tampico. Era la clásica, la que jugaba los domingos a las 3 de la tarde, ¿no? Así es, 3.15 de la tarde, sí, entonces te digo, me contrataron, dejé de ser a Mateo, entonces ya no pude ir a la selección juvenil, porque era selección juvenil a Mateo. Ya fui profesional, me acuerdo muy bien. Al tercer partido, en León, en la Martinica, me dejó un estado muerto, bueno, contra el Contidores. Contra el Contidores. Le digo, no hombre, ese, al minuto 20 del primer tiempo me paro a calentar. La Martinica, un metro tiene las gradas con la línea de banda de ancho. Muy cerca de uno. La gente hasta me traía yo, calentando sin hacer chango. Y, este, y me meten hasta el segundo tiempo, minuto 20 del segundo tiempo. Por favor. Yo creo que el destino juega un papel bien importante, porque una, nunca pensé ser profesional. Sí. Me contratan como profesional, y al minuto 20 del segundo tiempo, y me paran a calentar al minuto 20 del primer tiempo. Al minuto 20 del segundo tiempo, ya estoy en la banda ahí, para entrar de cambio. Este, me acuerdo que entré por Alejandro Ojeda. Y, este, se me acerca el gallo, el gallo Villalobos, y Lomelí, unos que juegan en el Contidores. Niño, vas a ver ahorita, te vamos a dar. Y no me empezaron a decir cuántas cosas. Y los fumaba yo, bien concentrado, en que iba a jugar. Y entro, Vázquez del Mercado, Vázquez del Mercado despeja, ahí en media cancha, brinco por la pelota, y viene ese, Lomelí, ¿cuál es el que me da? Falta, me voy trotando hacia el área, José Luis Vega cobra de aquí hasta el centro, Romeo Corvo cabecea, me la pone yo así como iba. La prendo, gol. Entrando, entrando. Entrando, entrando. Pinsaste fuerte en la primera división. Entrando, entrando, meto gol. Y eso ya dije, no, hombre, es lo mismo. Quiero que nos describas, Pachi y yo, ¿qué se siente meter un gol profesional, de manera profesional? Bueno, miren, la verdad, por si de ese día... Es algo que, la verdad, muy pocos privilegiados tienen ese... No, 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 ese día, la mente juega un papel bien importante. Fue un carnaval en mi mente, así, en fracciones de segundo. Sí. Yo nada más ejecuté, cuando me cayó la pelota, que la veo así, y entrando al área, y reviento, para tratar de meter gol, y la meto así a la escuadra, a Jaramillo, me acuerdo que era el portero del Juntidores. Este, no, hombre, no, no, no. Y eso, yo dije, es lo mismo jugar ahí en la unidad deportiva entre las piedras. Eso es mentalidad, eso es mentalidad. Es lo mismo. O sea, no achicarse. De ahí, yo creo que, hombre, yo creo que el factor, este, suerte, el destino, Dios, no sé, este, juega un papel importante. Sí, sí, sí. Se me dio. No. Meto gol, me doy cuenta que es lo mismo, y dale, para adelante. Y luego lo que dijiste, te pusieron a calentar en el minuto 20, y entraste al minuto 20. Sí, 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 son circunstancias que se van dando. Oye, Pecho, y ahorita que estamos aquí en tu casa, que eres un pilar fundamental de aquí, ¿cuál es el recuerdo que se te viene a la mente, o el más bonito para ti? Son varios, la verdad son varios. Cuando debuté de titular, de titular que debuté en primera división, porque entraba de cambio, nunca inicié un partido en ese entonces, pero cuando debuté de titular, fue en la temporada, esa fue en la 80-81 cuando me debutaron. Sí. En la 81-82, ponen de entrenador, corrieron, ah, Gustavo Peña me parece. ¿Pero de compreña? Sí, me parece que lo corren, y queda de entrenador interino, Catarino Tafoya, que el paz descanse, que también le estoy bien agradecido, y en la semana dice, te voy a meter de inicio. ¿Titular? Sí, te voy a meter de inicio. Hombre, carita, porque yo me voy a echar ganas. Y me acuerdo que esa vez, este, se cumplía un mes de fallecido mi papá, me parece. Este, y no, ese recuerdo me queda muy bien, porque jugamos contra el Puebla, y metí dos goles. ¿A quién está ahí? Aquí en el Tamaulipas. Aquí en el Tamaulipas. Aquí en el Tamaulipas. A Moisés Camacho, imagínense, este, me acuerdo un pase de Corvo, se la dan. El famoso Panto Corvo. Este, sí, pues imagínate, jugaba Corvo, Luques y el Panchillo. El Panchillo, esa vez, este, de inicio del partido. Este, entonces, mi inicio titular también fue motivo porque metí dos goles. Metí dos goles, este... Oye, ¿y qué se siente meter un gol aquí en tu casa, con tu afición? Que eran llenazos, ¿verdad? Bueno, pues yo corrí con la suerte de que, fíjate, en la final, en el descenso, que jugamos contra el Atlas, en la 81-82, en el último partido aquí, me dice Cata Tafoya, todos los rebotes ve sobre el portero. Y, este, entonces, viene un tiro de castigo, Paco Castrejón estaba con el Atlas, tira Bill Faria y voy sobre el rebote, sobre el portero y me cae el balón y meto gol, en la del descenso. Yo metí el gol del empate porque después nos fuimos a jugar a San Luis, ya el último partido. ¿Contra el motocino? No, contra el Atlas, en el final del descenso, del descenso que bajamos a segunda, pero allá nos ganaron 13, me parece, hasta el Atlas. ¿Fue cuando descendió Tampico y se formó Tampico Madero? Entonces, meto gol. En la final contra el América, meto gol. ¿Gol es importante? Sí, sí. En la final contra el América, meto gol. Y en la final, en el ascenso, en el 94, cuando me retiro, meto gol. O sea, te digo que hay momentos que son inolvidables. Oye, como dice el dicho, pocos pelos, pero bien peinados. No, fíjate que... Pocos goles, pero importantes, ¿no? Este, hubo temporadas que fueron importantes para mí, con don Roberto Matosas en la 83. Él fue el primer entrenador de Tampico Madero, ¿verdad? Es el papá de Gustavo Matosas. Sí, Gustavo jugaba aquí con nosotros, pero estaba bien chiquito. Ah, sí? Sí, sí, sí. Fíjate nada más. Sí. Este, en mi temporada, primero fui extremo-derecho, porque antes se jugaba con extremos. Sí. Derecho-izquierdo. Por temporada metía siete goles, ocho. Este, yo creo que a lo largo de mi carrera metería unos sesenta goles. Sesenta goles. Sí. Pero, digo, tus goles más recordados fueron importantes. Sí, sí, sí. A lo mejor luego hay jugadores que a lo mejor metieron muchos goles, pero goles intrascendentes, ¿no? Que no significaron nada. Pero, digo, creo que tus goles fueron, significaron cosas, ¿no? Bueno, te digo, este, para mí en lo personal me dejan mucho los goles que le metí al Puebla, los goles de esa final. Este, cuando jugamos también un último partido aquí contra el Santos de Torreón, el que perdiera iba a jugar el descenso. Este, también metí goles. Fui varias veces jugador de la semana. Ya ves que antes, si metías dos goles, eras el jugador de la semana y fui varias veces jugador de la semana. O sea, yo, la verdad, no me arrepiento y le doy muchas gracias a Dios de todo lo que viví como deportista. Qué bueno. Oye, Pachillo, y cuando estás jugando, cuando juegas profesional, tú como futbolista, y quiero pensar que así piensan, ¿tienen idea de lo que significan para la gente? O sea, tu trabajo, o sea, de las emociones que puedes provocar o de las decepciones que también puedes provocar tu trabajo. No, no. ¿Tú pensabas en esto cuando jugabas? O esto que me preguntas, hasta ahora ya de viejo, le está uno dando el valor. El verdadero, la dimensión. La verdadera dimensión. Dimensión hasta donde. La verdad, antes, este, juegas porque te gusta, por el placer de jugar y porque te emociona que tanta gente te esté bien y todo eso, pero no le das el valor, la verdad. Y se los digo muy sinceramente a la mejor, si quisiera tomar otra pose, les dijera, no, sí, no, no es cierto. Juegas, este... No piensas en eso. No, al menos yo nunca pensé ni en el dinero, yo jugaba por lugar, porque me gustaba y porque, pues que la gente te aplaudiera y todo ese rollo y como se apasionaba todo el mundo. Y hasta uno, yo un día, pues en el gol del Atlas, en el descenso ese que te digo, le metí gol allá a Castrejón y salí corriendo. Antes había unas mallas como de cuatro metros para arriba y salí hasta allá arriba, me colgué y todo. O sea, y ya lo piensas luego y algo tan loco es... Es la adrenalina, ¿no? Sí, 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 en serio que tengo cosas que son... Si Dios me llegara a preguntar, este, oye, ¿vas a volver a vivir? ¿Qué quieres vivir? Pues lo mismo. Lo mismo. Oye, me viene diciendo, Pachillo, como el dicho de Miguel Calero, que en paz descanse. Si volviera a nacer, me gustaría llamar Miguel Calero, que me gustaría ser portero y defender los colores del Pachuco. Pues a mí, este, a lo mejor lo mismo, pero lo único que haría más, este, sería estudiar para profesor de primaria porque eso a mí me quema. Tú, tú tienes ese, esa, ese vocación docente. Sí, y no estudié para profesor de primaria porque todas mis hermanas son maestras. Y yo joven, decían, ah, hombre, ¿qué otra? ¿Otro maestro? No, no, y estudié un año para contador público. Oye, el profe Cruz creo que es el futbolista y es profesor. Mario Zúñiga también es profesor. Ah, fíjate, fíjate. Entonces, profesor es profe Cruz. Sí, 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 sí. Y por maestro Galindo no tiene nada que ver. No, no, Galindo es por la cancha, lo que hace en la cancha. De hecho, este, el cabeza Galindo y yo fuimos, empezamos la carrera al mismo tiempo con el gallo Cauri. Ah, sí. El Galindo venía de la selección juvenil también. También, también. Sí, nada más que, él es un año más grande que yo. Entonces, bueno, yo tuve que regresarme otra vez a la selección. Sí. Este, por recomendación del gallo. Sí. La verdad que un señor también que le agradezco mucho. ¿Ya falleció? Porque como a muchas, pues, no, no, no. No, 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 perdón. Como a muchas personas, este, que estoy bien agradecido por la orientación. Una de las gentes que como compañero, este, a mí me ayudó en lo personal mucho. De hecho, mi casa la tengo por sugerencia de él. Es el Romeo Pato Coro. El Pato Coro. ¿Es uruguayo? Es uruguayo. Uruguayo. Este, y él era mi compañero de cuarto porque él era extremo izquierdo y yo extremo derecho. Entonces, nos ponían juntos y yo me acuerdo muy bien que un día me dice, este, ¿cuánto ganas? No, hombre, pues, gano diez mil pesos. De aquellos. ¿Ahorita como cuántos eran? No, pues, no tengo idea. La verdad. Ni pa' qué balconear. Gano diez mil pesos. Era poco. O sea, como futbolista era poco. Este, pues, empezaba, era mi primer año. Sí. Y las primas y todo eso, ¿qué haces con el niño? No, pues, le doy a mi mamá. Este, cómprate una casa. Me estás loco. ¿Y con qué la voy a pagar? Imagínate que ya no juegue o que me rompan o algo. No, no, no. Si te falta dinero, yo te apoyo. ¿Y a qué? Y me metí a lo de mi casa. Que es donde vivo. Tengo treinta y tres años viviendo ahí. Este, y por él, por él, este, me metí a lo de mi casa. ¿Y a qué? Entonces, hubo gente que, en realidad, sí me ha ido mucho. Con consejos, orientación, y todo eso. Sí, sí, sí. Oye, entonces, después de Roberto Matosas, ¿quién más te dirigió antes de que se formara Tampico Madero? Ah, no, no, después de, este, antes de... Sí, bajamos, hubo el descenso. Entonces, me acuerdo muy bien, me habla Enrique Vázquez del Mercado, me dice, Pancho, los delatas te quieren. Este, mira, ves, tienes tu boleto a tal hora y tal hora. O sea, quiero, me dijeron que te trajera a Guadalajara. Y me fui a Guadalajara. Yo, este, a mí con los delatas. Este, y sí, no, pues miren, yo tengo mi carta opcionada para el Tampico. El 18 de agosto se vence el lazo. Y me dice, este, bueno, espérate, no hagas changos. Este, no sabemos si el Tampico no le va a comprar, va a ser el, bueno, la opción de compra. Este, aguante. Porque si no, no la van a dar nunca. Yo, de acuerdo con el Atlas en aquel entonces, había negociado un millón de pesos por mi carta y 30 mil pesos por tu año. Este, no, pues ya, nomás estábamos esperando el 18. No, hombre, resulta que aparece lo de los petroleros que van a comprar de las tiendas campesinos. Y no, hombre, uno de los primeros que no se va, va a ser. Y ellos hacen buena opción, me compran opción. Pero, no, hombre, pues cuando me ofrecieron para quedarme. Perfecto. Feliz. No, 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 pues es que fue otra cosa, fue otra cosa. Fue como que, ahora sí ya había dinero más, dinero. No, hombre, este, cuando me van diciendo lo que me iban a pagar. Felizcame. Sí, 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 porque me dieron cinco veces más. Ah, sí. Sí. O sea que entraron fuerte también con los petroleros. No, no, hace rato les comentaba, Tampico Madero cuando entraron los petroleros, contrataron a puras estrellas. Sí. Puras estrellas, sí, convení con todo ese tipo de estrellas, mira, fue Pilar Reyes. Claro. Que mi idea es ser campeón con el Tigres. Roberto da Silva. Con el Leones Negros. Mira, nada más rapidito. Robert, ¿sabes por qué le llaman Leones Negros a ese equipo? Uno de ellos era por Roberto da Silva. Porque llegaron tres o cuatro jugadores de color, ¿verdad? Y por eso, Ángel Fernández era el cronista fue el que les puso los Leones Negros por ellos. Y uno de ellos era Roberto da Silva, que jugó aquí en Tampico. El que dice que último minuto también tiene 60 segundos. Sí, Ángel Fernández. Sí. Entonces, este, el nombre por Nery Castillo, te digo. El papá de Nery. Sí, sí, sí. Pues ya estaba Benjamín Galindo. Emanuel Guillén, un figurón. Sí, no. De lo mejor que ha dado México como futbolista. Sí, la verdad. Y metió goles de China. Sergio Lira, Eduardo Renfri. Sí, es excelente. El Dinamit Aldrete. Dinamit Aldrete, claro, claro. No, no, no. La verdad, infinidad de recuerdos que tienen. Excelente, la verdad. Oye, Pachi, yo me acuerdo, porque, digo, veníamos a los entrenamientos, tú siempre tuviste el don de liderazgo, ¿verdad? Eso es inacto. Yo me acuerdo que tú siempre les gritabas. A pesar de que sean figuras, siempre el don de mando. Yo me acuerdo que tú, azules, órale, ¿qué pasó? Eso es inacto, ¿no? El liderazgo, ¿no? Sí, sí. Mira, yo recuerdo muy bien, ahí en el Julián Mercedes, lo que hace aquí lo tiene que hacer en todos lados. Entonces, tu personalidad tiene que ser siempre la misma en todos lados. Yo, este, muchos la malinterpretan, este, que grichero y esto, no, no. Cuando tú defiendes tus colores, tus ideas, tus ideales, sí, sí, a mucha gente no le parece. Pero tienes que ser, este, como eres, vaya, no puedes dar otra cara. Así es. Y siempre he sido así. Siempre, siempre he sido así. O sea, este, no me dejo de nadie. Este, y siempre con el debido respeto me gusta tratar bien para que me trate bien. Claro, claro. Entonces, si hay alguien que, que creo, quiere sobrepasar lo que, yo creo, al final de cuentas, pues cada quien tiene su verdad. Este, pero yo defiendo mucho mis ideales, mis ideas, mis pensamientos. Por ejemplo, tomando en cuenta esas características que tú estás mencionando, que es Panchillo Fernández, con qué jugador te identificas actualmente. No, no es realmente México, a Puerto Europa. Quien sabe es que este es lo que en su momento era yo. No, no, no. Mira, nunca me he comparado con nadie. Sí, la verdad, tuve mis ídolos, por decir, uno de mis ídolos como jugador, y que como anécdota suena. A mí me encantaba, como portero Vázquez del Mercado, cuando jugaba en el Atlético Español, me encantaba verlo porteriar a ese cuate, y después fui compañero con él. Este, me gustaba Carlos Reboso, me encantaba su tipo de juego. Una zurda privilegiada, ¿verdad? No, 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 era derecho, pero le pegaba con las dos ese cuate. Este, me encantaba verlo jugar, y después es mi entrenador, y hasta la fecha mantengo una muy buena relación con él. Entonces hay cosas que, que te digo, el sedán, el deporte te hace, todo eso. Sí, oye, este, tocando el tema de, ahorita que mencionaste del maestro Reynoso, me acuerdo cuando, en verdad, mis recuerdos, cuando lo contrataron, que fue un revuelo, porque tenía poco que acababa de ser campeón con el América, tenía uno o dos años que acababa de ser campeón con el América, contra las chivas, y de repente, amanecemos en la noticia, en el periódico, llega Carlos Reynoso a dirigir, fue un golpe tremendo de emoción para todos los aficionados. Ustedes, como miembros del plantel, ¿qué pensaron o qué sintieron en ese momento que venía un figurón a ser su entrenador? En este caso, Carlos Reynoso. Yo tengo muy grabado, la primera vez que nos lo presentaron ahí en el hotel Camino Real. Me acuerdo con el Ramieron, en el Camino Real, y ya se presenta el señor Reynoso. Yo vengo aquí a Tampico a una cosa, así a los jugadores, yo vengo a ser campeón. Así de plano. Así, yo vengo a ser campeón, ¿quién quiere estar conmigo? ¿Quién no? Levante la mano. El que no quiera estar conmigo, desde ahorita, por favor, párese, lo ha de ser. Y el que quiera estar conmigo, a ser campeón, yo quiero aquí. La mayoría, todos, nos quedamos ahí, levantando la mano. Y eso me impactó mucho, un tipo muy segundo de sí mismo. Que de repente luego, demasiado exigente, pero creo que así tiene que ser. Claro. Si analizamos bien, bueno, pues fueron de las mejores épocas del campo de la arena. Sí, mira, yo te quería mostrar. Tengo aquí esto, pancillo. Este... Tiene ahí. Tiene ahí. Tiene ahí. Tiene ahí. Gracias por ver el video.